Listo, al fin termine de ordenar, sé que no se nota pero, ya está listo Oh, Yela como está Eeeh, Yela que haces? De verdad, lo quieres hacer? Pues lo quiero hacer, nunca lo hemos hecho, y si, puedo ser un poco pervertida contigo, así que, lo haremos, jiji jiji Dios mío, como están tardando tanto? No se, así, Sonic, te acuerdas de Angel Islando? Si, me acuerdo de tu isla, ahí pasamos las mejores aventuras para detener al bigotes, pero, porque me lo preguntas? Pues, por culpa del bigotes, del cabezón, y del chabón con el sombrerito, ellos ya tomaron el control de mi isla, junto con algo valioso, la esmeralda maestra, ahora son partes de ellos No puede ser, ahora si se pasaron, y como lo vas a recuperar? Es fácil, gracias a Dave, las plantas pueden plantar un jardín en lugares de la isla de Knuckles, como en la nueva base que construyó Dave, o el puerto Skyway, esas son las zonas en donde en tan solo en pocos tiempos, ya lo tomaron ¿Y si tomaron el control de Angel Islando, donde vives ahora Nucles? Pues antes vivía en la casa de Tails, pero vivo ahora en la mansión de Dave, esa mansión está genial, tiene de todo, hasta tu comida favorita Sonic, o sea los Chili Dogs Vaya, al fin salieron, porque se demoraron tanto? Pues, estuvimos a solas por un buen tiempo Un momento Em, mejor ya vámonos a la ciudad mordisco, que debemos estar con Shalor, y con Metal Sonic, para hacer algo en el año nuevo Ok, y podemos hacer esto, como de colaboración con todas las plantas, nosotros, y los reclutas del gobierno, para así hacer una fiesta super perrona, que les parece? Sí, me parece bien, puesto que estarán aquí los mejores reclutas, que son Charles Calvin, y Henry Stickmin Un momento, chicos miren allá Yela, ¿te digo algo? Eres muy hermosa, siempre me acompañas a todos lados Desde que te vi por primera vez, sentía que tú eras la indicada, ya que tus hojas son como cristales, tu cara es hermosa como un copo de nieve Desde que empezamos a ser novios, decidí hacer algo, que te va a alegrar Ay, eres tan romántico, ¿y qué me vas a dar? Pues, Yela Guisantes, toma ¿Qué? ¿De verdad? ¿Eso es? ¿Un anillo? Así es, Yela, ¿te quieres casarte conmigo? Claro que sí, siempre sube en casarme contigo, ay Oh por Dios, digan que esto es real, Plasmas le propuso matrimonio a la Yela Guisantes Es real, Plasmas le pidió matrimonio a la Yela Guisantes, y lo mejor, es que ella la aceptó Así que, cambiemos los planes, y hagamos la bola de Plasmas y de la Yela Guisantes, para que este año termine bien Vamos Faker, te estamos esperando para la foto, ¿ya acomodaste el dronajo? Calmate Faker, manejar el dronajo es difícil, listo listo, todos en sus posiciones, 3, 2, 1, foto Oigan, ¿no me vean la cámara? Yo tampoco no me veo No mierda, el dron se movió, dejen que lo arregle, listo listo listo, todos en sus posiciones, a la de 3, 1, 2, y 3, foto Vamos, esta es la ultima, así que todos juntos, y a la de 3, 1, 2, y 3, foto Vamos, 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 vamos